¡Hola a todas! ¡Hola a todas! Bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Ángela para las que no me conocen, bienvenidas también a un nuevo video. El día de hoy ya estoy aquí en mi casa, llegué del colegio, pero el fin de semana hicimos varias cositas que me gustaría mostrarles. Volvimos a ir a Home Depot a comprar lo que nos hacía falta, fuimos a Office Depot también, pero no encontré lo que quería, así que bueno, las dejo con los clips, espero que les guste este video y también espero que se queden hasta el final. Estamos otra vez en Home Depot, siempre me confundo, por eso me quedo así, porque nos hicieron falta la semana pasada comprar unas cosas, entonces ahorita estamos pues viendo lo que nos hizo falta la vez pasada. Este es para que no se vean, no, para que no sobresalgan. Hay que ponerle las 8, ¿no? No, nada más 4 puntos. No, porque puedes ponerle en medio por si le pones algo muy pesado a nuestra herencia. Este es de 20 y este es de 4.5. Este, voy a buscar la carpeta que... ¿Qué quiero? Creo que estoy en la zona equivocada. A ver si encuentro alguna. Aquí hay unos organizadores, vamos a ver. Es que quiero algo en el que yo pueda imprimir las hojas y las pueda meter. Por ejemplo este. Porque ya hice una plantilla en Canva. Notas personales. Sons. Es el área de carpetas, pero son así como muy básicas. No tienen figuritas ni nada. Y de los lados sí hay. Por ejemplo, hay colores. Diferentes colores. Este está padre, ¿no? Pero siento que está muy frágil. Estas cuestan 400, pero no. No me gustan. Está esta que está más económica. Y la calidad pues no está mal. Esta es esta, pero no me gusta. O sea, no me gustan los colores tan fuertes. Yo quería algo más neutra, pero no hay. Aquí está el que yo quiero comprar porque hace hoyitos. Hay unos más económicos. Este cuesta, no sé si es este. Y está este. Yo los vi en internet más baratos. Y tengo uno que es de hacer hoyitos individuales. Como estos. Que son muchísimo más baratos. Pero es un lío estar calculándole donde le tienes que hacer el hoyito. Y después quedan todas las hojas así como chuecas. Pero está muy ancha. Ya estoy en mi casa. Ya no compramos nada en Office Depot. Pues no encontré una carpeta que cumpliera mis expectativas. Y mi esposo me dijo que en Walmart. Yo no sé si en Walmart haya una que cubra mis expectativas. Pero pues vamos a ver. Pero tendría que esperar hasta la próxima semana. Mi esposo regresó a su trabajo ahorita. Y yo me quedé aquí con mi bebé. Me voy a cambiar porque traigo pantalón. Me dejaron precisamente una pregunta de cómo me organizaba. Siendo estudiante, mamá y todo. Entonces eso iba a ser responderles mientras les mostraba cómo me organizaba. E iba a organizar mi semana ahorita. Pero ya se despertó mi bebé. Lo voy a intentar. Voy a ocupar mi computadora. Hice un formato en Canva. Que ya llevo mucho tiempo así manejándolo. Porque pues sí necesitaba tener mucha organización de lo que compraba. De lo que tenía que hacer en la semana. Voy a hacer algunas cosillas. Y ya entonces les muestro cómo es que me organizo. Esto fue lo que compramos en Home Depot. Compramos dos tendederos de retráctiles. Son exactamente lo mismo. Pero uno es para la parte de adentro donde está el baño de arriba. Y otro es para la parte de afuera. Y también compramos estas que son niveladores. Esta es para la mesa de centro que está en la sala de arriba. Porque pues es de madera. Pero si se hace medio... Se pandeó. Entonces está desnivelada. Entonces esto es para darle soporte abajo y para nivelarla también. Ya hice un poquito de limpieza. Estuve con mi bebé un ratito. Y estoy esperando que llegue mi esposo. Porque vamos a ver una película. Pasó al cine a comprar unas palomitas. Yo creo que les voy a mostrar mañana cómo es que me organizo. Porque ahorita ya no creo que me dé tiempo. Ahorita les muestro. También mi esposo quiere unos hot dogs. Ya vamos a ver la peli. Mi esposo compró refrescos. Palomitas de Cinepolis que son las que nos gustan. Y yo me serví al hambre que hicimos ayer de mariscos. Que les voy a dejar el short en mi perfil. A mi esposo le hice un hot dog. Y mi bebé ya está desesperado porque ya tiene hambre. Le hice avena, coloco, plátano. Pero ya le voy a dar de comer. Ya es día siguiente. Y voy llegando justo de la escuela. Pero mi bebé se quedó dormido. Entonces voy a aprovechar. Ahora sí les voy a enseñar cómo es que me organizo. Bueno, pues para empezar. Esta es la bolsa que siempre llevo al servicio social. Y aquí tengo varias cosas. Siempre llevo una libreta. Que esta me la dieron allá. Y la verdad es que la uso tanto para anotar lo que tengo que hacer allá. Los pendientes. Como algunas notas personales. Pero desde el año pasado. Me hice una agenda en Canva. A ver si les puedo dejar aquí una captura o algo así. Yo misma hice la portada. Ahí hay varias opciones. Puedes buscar en el inicio de la aplicación. Agendas. Y te aparecen varias plantillas. Yo quise hacerme una agenda para adaptarla a mis necesidades. Entonces. Ay, creo que ahí está. Aquí está. Le ha hecho varias modificaciones. Creo que todavía no está al 100. Y aparte. Ya obviamente va a cambiar todo mi ritmo de vida otra vez. Porque ya estoy a punto de terminar el servicio social. Vean. Aquí tengo una. Ya que. Ya está bien fea. Déjenme ver de qué meses. Es de noviembre. Fui modificando. Tenía una y la modifique. Así les voy a dar un ejemplo de. Cómo era que yo me organizaba antes. Ya tiré algunas hojas. Pero por ejemplo. Esta no la terminé de hacer. Porque imprimí la otra. Pero me imprimía yo un calendario. Y hacía como que. Le ponía siempre una frase arriba o abajo. Que me ayudara a motivarme. Y aparte. Con plumones. Marcaba lo que hice en el día. Para como. No sé. Era ese compromiso que hacía conmigo misma. Para llenar los cuadritos. Y que se viera llenecito. ¿No? O sea. Como para que. Para mí significaba. Que sí había hecho. Cosas de provecho. Tanto ejercicio. Cosas aquí en la casa. De limpieza. Si por ejemplo. Me hacía falta. Hacía limpieza profunda. En algún área de mi casa. Pues ahí lo notaba. O los días que tenía que subir video. Me ha costado mucho trabajo. La verdad. Ser constante. Pero es por lo mismo. Porque a veces. Me enfoco en mi casa. A veces en los videos. Yo me puse un día a la semana. Destinar para hacer la limpieza de toda la casa. Afortunadamente. Tengo un esposo. Que se compromete también. A hacer. A ayudarme. O a hacer. Pues la mitad de lo que nos corresponde. De limpieza. Cuidar al bebé. De trabajar. Los días lunes. Nosotros los destinamos. Para hacer la limpieza de toda la casa. Nos dividimos en áreas. Les voy a enseñar la agenda que tengo. Esta la recién. La imprimí recién. Tengo como la portada. Y mi idea es. Imprimirla. Hacerle unos hoyitos acá. Y aparte. Pues. Agregarla. A la carpeta. Que les decía. Que quería. Que quería comprar. Esto es en blanco y negro. Porque los imprimo. En la escuela. Entonces. La impresora que yo tengo ahí. Para mí. Es solamente en blanco y negro. Pero. Me gustaría imprimirlo a color. Para que. Pues se vea más video. Primero tengo aquí la portada. Y. En el. En el reveso. Tengo primero el calendario. Que es más o menos como. Como este. ¿No? Ya aquí puedo anotar. Por ejemplo. Algunas cosas importantes. Cumpleaños de mis familiares. Este. Cosas que tengo que hacer. Ese día. Y. Abajo puse dos recuadros. En uno. Era poner las prioridades. Del mes. Y las metas. Hay algunas hojas que hice para el mes. Y otras que hice semanales. La siguiente hoja. Es acerca de las compras semanales. Cada semana. Yo hago mis compras. Tanto en el súper. Como en el mercado. Como siempre les he estado mostrando. Esta es como mi rutina de los lunes. Ahorita ya la estoy adaptando. A los días martes. Las compras del mercado. Aquí puse. Unas barritas. O líneas. Para poner. Este. Lo que tengo que comprar. Las cosas que tengo que comprar. Y de este lado. Puse. Pues un planeador. De los menús de la semana. Está. Este. Se supone que iría así. De todas formas. Aquí les voy a dejar la imagen. Y. Le pongo. De lunes a viernes. Y pongo desayuno. Comida y cena. Desayuno. A mí me dan mi desayuno. En el colegio. Pero. Si le mando desayuno. A mi bebé. Y a mi esposo. Aquí ya voy rellenando. Entonces los platillos. Y lo que necesito. En el siguiente. Son como los pendientes. Que tengo que hacer. De limpieza. De videos que se me ocurren hacer. Sobre todo los shorts. Porque los vlogs. Son como más espontáneos. O son de lo que. Pues haces todos los días. ¿No? Otra hoja que hice. Fue la de mi rutina de hábitos. Saludables. Puse aquí. Rutina de hábitos. Y puse los calendarios. Porque esta también es al mes. Entonces. Pongo. El primer hábito. Segundo. Puse seis recuadros. Donde puedo poner aquí. Meditar. Orar. El siguiente. Es la rutina de hipopresivos. Que hago siempre. Esa no la quiero dejar de hacer. Este aquí. Otro objetivo. Es ir al gimnasio. Por lo menos. Tres veces a la semana. Me hace falta llenar. Por ejemplo. Me hace falta tomar mucha agua. Casi no tomo. Aquí voy a poner. Por ejemplo. Tomar dos litros de agua al día. Y entonces. Aquí está lunes. Martes. Mírculos. Jueves. Vienes. Sábado. Domingo. Y. Pues viene. Pues un calendario de todo el mes. Entonces. Ahí se supone. Que yo tengo que ir. Rellenando. Tachando. Iluminando. Que sí cumplí con ese reto. Y ver. Al final de mes. Que sí realmente cumplí mis objetivos. A mí se me hace más fácil. Anotar y organizarme así. Porque siento que así lo puedo cumplir. Más fácil. Y no me cuesta tanto trabajo. Porque hay cosas que digo. Bueno. Necesito limpiar el refrigerador a profundidad. Pero nada más lo digo. ¿No? Y digo. Ay. Pues soy. Y después digo. No. Es que tengo que hacer esto. Entonces me paso a hacer lo otro. Y así siento que es como comprometerme a hacerlo. Y más porque. Porque tengo que ir a la escuela. Porque tengo que cuidar a mi bebé. Porque tengo que hacer la comida. Entonces. De esta forma. Siento que me puedo organizar mejor. Y me comprometo más a hacer lo que tenga que hacer. Espero que no les aburra yo con esto que les estoy comentando. Pero ya han habido muchas personas que me preguntan. Que cómo le hago para estudiar y todo. Otra cosa que no mencioné. Es que. Yo ahorita ya no estoy yendo como tal a la universidad. Estoy cumpliendo con mi servicio. Mi servicio social. Aquí se le llama. Es un requisito para que te puedan dar tu título profesional. Ya estoy por terminarlo. Si hago exposiciones. Por ejemplo. Hago pláticas con los niños. O actividades con los niños del colegio. Pero ya no tengo como tal tareas en la tarde que hacer. Por esa parte. También tengo tiempo de hacer otras actividades. Bueno. Es así como yo me organizo. No sé. Si quieren que les comparta más como a detalle. Cómo es que hice yo mi agenda en Canva. Me lo pueden dejar en los comentarios. Para que ustedes también lo puedan hacer. Es muy fácil usarla. Te digo que ya hay plantillas. Que nada más tú puedes imprimir. Descargar. E ir al ciber. E imprimirlas. Ya puedes tú organizarte de mejor forma. Ahorita voy a descargar alguna música que tengo que poner en los siguientes vlogs. Y voy a aprovechar que mi bebé está durmiendo. Porque luego cuando estoy en la computadora no me deja hacer nada. Porque quiere estar picando. Entonces voy a aprovechar este ratito para estar en la computadora. Y cuando se despierte mi bebé. Entonces ya voy a empezar a hacer otras actividades. Oigan pues ya me extendí muchísimo. Ya son las 5 de la tarde. Ya llevo más de una hora. Mi bebé todavía no se despierta. Pero ya tengo que hacer la comida. Ya se me hizo tarde para eso. Y hacer lo demás. Entonces me voy a apurar. Creo que ya saben que yo cocino muy fácil. Voy a ver qué puedo hacer ahorita. Todavía tengo verduras. Lo que sí es que descongelé el pollo. Y bueno a ver qué sale ahorita con la comida. Sí, ¿de acuerdo? Este, pues sí. A ver, pásame el gancho. A ver si lo puedo abarcar. Ahorita vamos a poner, bueno mi esposo va a poner los tendederos. Mande. Ayer fue a Waldos y compró estos ganchos. Que tiene 10 piezas cada paquete. Y compró 3. Y se supone que son para colgar la ropa, ¿no amor? Sí. Cuando la lave. ¿Cómo voy a abarcarlo? Porque él es el que se encarga de lavar la ropa. Porque mi esposa no lava nunca. Oficialmente. Se supone que esto lo jalas. Y lo atoras. Del otro lado, ¿no? Se supone que lo puedes atorar aquí. Y aquí ya quedaron las, ¿cómo se llaman? Armella. Sí. Las armella. Y lo pones aquí así. Tienes que ponerle el seguro. Y ya. Así quedaría el tendedero. Ya terminamos de cenar. Y ya preparé el agua para bañar a mi bebé. Lo voy a bañar hoy en su tina. Y este, nos vamos a apurar porque, como siempre, ya se nos fue toda la tarde. Ahorita ya van a ser las 8 de la noche. Ya se durmió mi bebé. Ahora me voy a bañar yo. Porque, este, no me gusta dormirme con el cabello embujado. En lo que tengo que hacer lo demás. Espero que se me seque hasta que me vaya a dormir. A mi esposo le tocó hacer limpieza de aquí arriba. Ya quedó. Y les quiero mostrar cómo fue que quedó el tendedero. Este, bueno, los ganchos les había contado que eran para colgar la ropa. Y bueno, ahí está la ropa interior que voy a censurar. Pero, así fue como quedó. Ya mi esposo también lavo el baño. El inodoro, el lavabo, trapeo. Trapeo aquí afuera. Y lo que sí no sé es si allá afuera hizo algo. Creo que sí también recogió y barrió. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. No olvides regalarme tu like. Dejarme tu comentario. Seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Bye.